Música Baby, you and my heart be faster, baby, you and my heart be faster, I know Música Serán destacado o promocionado en Youtube Youtube, 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 Youtubey, Youtube, como te la hagan Vale, serán destacados o promocionado en Youtube Quizás es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos ¿Quién no ha querido alguna vez que sus vídeos estén en promocionados y que los ve todo el mundo? Yo creo de todo Pero, pues, no todos lo consiguen o lo conseguimos Hay vídeos muy buenos que pueblan por ahí y que no han estado en destacados ni los traen nunca Y en cambio hay algún vídeo o chorri vídeo que sí ha estado alguna vez en destacado Lo cual me parece muy bien Cada uno que cuelgue lo que quiera Como yo, que estoy colgando esto Bueno, pues tengo la fórmula Concisa y precisa Para aparecer en destacados Que quizás sea mucho más fácil de lo que todos pensamos Y es llegar a la gente Tocar las fibras en sí He aquí algunos pasos que podemos seguir todos si queremos que nuestros vídeos Lleguen a ser alguna vez destacados Quizás el recurso esté un poco quemado Pero no me apetece hacerlo Lo que quiero seguir es meter una música Nostálgica, melódica, melodramática Música sensible, sensiblera en la palabra Un temazo Yo soy de esos que te den ganas de coger Los cliques Las dientes El segundo paso a seguir es Ensayar miradas y pucheros Con la cámara, ¿no? Sería pues algo así Que sean miradas cálidas y afables Las miradas que nos gustaría todo Nos pusieran con los ojos por la calle Amplia sonrisa Básicamente eso Que eso no te dice que eres buena gente Que trabas y eso Otro paso no menos importante Es Suavizar tu voz Que tenga un tono cálido Sin que llegue a rozarlo ñoño Algo así O sea Bueno, eso sería algo ñoño Bueno, en fin Ya lo seguiré pensando Cada recurso cuenta Así que si podéis meter un plus De imágenes melancólicas Tristes O cosas bonitas Cosas no No es un mal a punto No se ha gustado el vídeo Nada de palabrotas Es imposible que os cuelguen Si metéis tacos ¿Vale? El kit de la cuestión Habla de algo Con todos estos recursos De lo que hable es lo de menos O sea, vamos a ver Y ya tienes tu pedazo de vídeo montado Para que te cuelguen destacado Hoy estoy aquí para hablaros de algo Fuera de lo común De algo de lo que mucha gente no se para a pensar Yo quería solidarizarme con una humanidad como sí La extinción del escarabajo reloj delante Estamos acabando con el mundo Salvar al escarabajo reloj delante Todos somos el escarabajo reloj delante Estamos terminando con la especie Contribuyamos todos Y ya está No os compliquen la vida Ni pongáis unos vídeos super currados Con eso vale Así que mucha suerte Y a ver si os cuelguen destacado ya Que seáis buenos Chao Chao Han querido unirme tantas veces No sé cuánto más voy a aguantar Solo han sido simples gilipolleces Y va ¿Por qué nunca me cuelgan a mí?